Mi nombre es Silvia Chacón Barrantes, soy la coordinadora del programa Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional. Costa Rica es un país altamente sísmico y además contamos con dos costas, por lo que podemos sufrir un tsunami en cualquier momento. Es por eso que les invito a construir su plan familiar de emergencias en los siete pasos y aquellas familias que viven en la costa o visitan la costa deben considerar también el riesgo de tsunami. Y como todos estos planes de emergencias hay que practicarlos, entonces les invito a participar en el tercer simulacro nacional de evacuación por sismo que se realizará el 11 de agosto a las 7 de la noche.